¿Cómo andas, carnal? Ey, ¿qué pedo, güey? ¿Todo chido? ¿Tú qué tranza? Ah, güey, loco. Ando aquí en Tepal. ¿Hay que armar algo o qué? Cále, güey. Hay que grabar algo, güey. Soy un perro del barrio. Nací y crecí en la Tepal jugando en el patio. Soñando con jugar fútbol y lleno el estadio. Jugando al cantante y programas de radio con los vecinos. Todo el día molestando a otros vecinos. Solo para pasar el rato siete vecinos que andan por ahí criticando roedores y porcinos. Que te quieren echar al plato. ¿Alguna vez fuiste mía? Solo lo necesario. Dios perdona a los perros. Nunca olvidan agravios. Más sabe el viejo por experiencia que por sabio. Víctima, víctimaria. Deja chico itinerario. Cuídate de los copiones. Cuídate del plagio. Cuídate de los masones. En los sims son los magios. El jefe gorgorí de Abu. La casa más vertida. En alcalde. Diamante políticos. Vaya que se casan bien. Escritura sumería. Es historia con histería. Traficando bacterias. Se ganan buena feria. Con dinero baila el perro y el gato. Pero malos serdos. Quizá pasamos un buen rato. Pero ya no me acuerdo. Compramos cuatro gramos. El trato está palaprato. Contra tramposos. Este trato trata. Yo nunca me traco. Mejor sírveme otro traco. Mientras tramo como entramos. Se calentó el cuatro. Mi barrio es macro y sacro. Las de oriente, zona oriente. Oriente temente. Somos de esta tierra. El barrio está caliente. Con veinticuatro siempre. Soy loco hasta la muerte. Gorila en la selva. Quiso sobreviver más fuerte. Donde mi esencia nació. Donde este sueño creció. Y no se limitó. Es una historia de un barrio de esta nación. Soy del oriente, mi hijo. Pregunta dónde sale el sol. Soy del oriente. Punto rojo sobre el color blanco. No es algo, japo. Es una anécdota más en el barrio. Helicópteros buscando. Pero abajo es laberinto. Todos saben dónde hallar el fauno. Todos los días hay mambo. Pérez Prado. Puede salir bailado y tela. Pérez Prado. Unos con cinco. Otros con diez se van. Y no es jurado. La pasarela siempre está por los juzgados. El plan de arriba es mátense. Por eso no entra nadie. En esta tierra donde todos saben. Nadie sabe. Todos saben. Y tantas hamburguesas distintas. Morras chidas. Güeyes locos que no fintan. Todo vale. Artes marciales. Callejeras. Desde el mazmorro hasta la jefa. Generan aquí. No faltan ideas. Si tienes planes, planea. Si tienes puños, pelea. Mano derecha. No le cuenta a la izquierda. Aquí se esculpen los flows. Aquí se escribe, se escupe. Como Diosito dictó. No es que me digas que no. Vengo de donde nace el sol. La de Oriente es zona oriente. Oriente es temente. Somos de esta tierra. El barrio está caliente. Con 24 siempre. Soy loco hasta la muerte. Un gorila en la selva. Aquí sobrevive el más fuerte. Donde mi esencia nació. Donde este sueño creció. Y no se limitó. Es una historia de un barrio de esta nación. Soy del Oriente, mi. Pregunta dónde sale el sol. Cuando la versión trans była en el del porco. No se limitó. Con 25 saludo. Con 25 saludo. Con 25 saludo. Gracias por ver el video.